Para el Cátedro de la Práctica Profesional de Televisión, mi nombre es Domingo Rivas, del séptimo semestre de Comunicación Social, Mención Desarrollo Social, de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Esta práctica se la realicé en la productora de Televisión, en Comunicación y Medios 2.1, Compañía Anónima, de Lenín Danieri, corresponsal de Televen en el Estado Zulia, y donde obtuvimos una serie de experiencias. El 15 de septiembre de 2014 asistimos por primera vez a la oficina de la corresponsalía de Televen en el Estado Zulia. Salíamos a las 8 y 15 de la mañana luego de ese momento a cubrir las pautas informativas acompañando al periodista Lenín Danieri, y de acuerdo a lo aprendido en las cátedras de Televisión y Periodismo Radiofónico, nos sentimos familiarizados con los calientes, con las notas, con los reportajes, o sea que no llegamos como turistas a esta práctica de Televisión. Además, como asistentes de producción, éramos tomados en cuenta a la hora de opinar en la ubicación de la cámara y cómo lograr mejores tomas y hasta redactar algunas de las entradas. En algunas ocasiones tuvimos que dar muchas carreras para lograr cubrir dos y hasta tres pautas en la misma mañana. Luego de hacer las tomas de apoyo, de hacer los reportajes, regresábamos a la oficina de trabajo para proceder a descargar los archivos en una computadora para realizar la edición y montaje. Para ello, utilizábamos el programa Adobe Premiere CS5 y luego eran transmitidos a Caracas por Internet para el noticiero y luego esperar el producto en el aire. Tuvimos la oportunidad de conocer este programa de edición de video, el Adobe Premiere CS5, y empezamos a colaborar cuando el tiempo iba avanzando en la edición y montaje de varios de los reportajes que fueron enviados al canal en Caracas. El mundo de la televisión es un mundo muy amplio, donde todo se realiza tal cual se define en caliente. La rapidez para que el producto llegue a la hora del noticiero y sea insertado en la programación. Así pues es que continuamos con el aprendizaje en esta cátedra de televisión o en este caso práctica profesional de televisión bajo la tutoría empresarial de Lenin Danieri y la tutoría institucional de la licenciada Evelyn Villalobos. Así que seguimos en el aprendizaje, en una próxima oportunidad tendremos más detalles. Hasta el día de hoy estas son las experiencias que hemos acumulado en este maravilloso mundo de la televisión gracias a las orientaciones recibidas por parte del licenciado Lenin Danieri, corresponsal de Televen en el Estado Zulia y por supuesto de nuestra tutora institucional la licenciada Evelyn Villalobos.